Yo sencillamente quería compartirles a ustedes unas reflexiones. Esta mañana pudimos ver todos los colombianos también el mensaje que transmitieron los medios de comunicación a la sociedad colombiana y que también recogen el sentimiento de todo el país. El mensaje es que los bloqueos están afectando a la sociedad colombiana totalmente, están afectando a que muchas personas reciban sus alimentos, sus vacunas, el oxígeno e inclusive está afectando el empleo, no solamente porque no se puede ejercer el derecho al trabajo, sino también porque muchas personas que apenas han empezado a reactivarse por estos bloqueos están perdiendo más de lo que inclusive perdieron en los primeros meses de pandemia. Por eso el mensaje que hoy le transmitió la sociedad colombiana, todos los medios de comunicación, respetando su independencia, lo valoramos. Una cosa es la expresión pacífica y otra cosa son los bloqueos. El rechazo total a los bloqueos es fundamental, porque la sociedad colombiana no puede estar secuestrada y ese tipo de prácticas son violentas. Aunque no se ejerzan con armas, aunque no se ejerzan con agresiones, limitar la movilidad, limitar el derecho al trabajo, limitar el derecho a la alimentación no puede considerarse como una expresión pacífica. Y por eso el llamado es a que todos sigamos uniendo nuestra voz. Podemos entrar siempre a evaluar, a conocer, a aproximar las posiciones del otro, pero tenemos todos que pedir de manera clara y diáfana que se levanten estos bloqueos. Y también es muy importante expresarles a ustedes. En este país, la forma en la que se ejerce el orden público a nivel territorial recae sobre alcaldes y recae sobre gobernadores. Y el gobierno nacional brinda todo el apoyo, todo el que se requiera, para garantizar la protección de los ciudadanos. Las comunidades, la sociedad, pide la ayuda de la policía. Y cuando se requiera, según las condiciones, también el acompañamiento de las fuerzas militares que está, por supuesto, en función de su aspecto de trabajo, de sus límites de trabajo y también dentro de sus protocolos. Como presidente de la República, tengo que velar por esa seguridad de tantos colombianos y justamente para evitar que se presenten situaciones que traigan desenlaces fatales. Por eso hemos dado instrucciones y acompañado a la gobernadora del Valle, al alcalde de Cali y a otros alcaldes del país, justamente para proteger la vida e integridad de los ciudadanos y ese tipo de decisiones solamente están orientadas a hacer cumplir la Constitución y la ley. Creo que hay toda la voluntad del gobierno nacional que llevamos una semana escuchando a distintos grupos y ahora también tendremos la posibilidad de escuchar al Comité del Paro para decir que en este país se pueden construir acuerdos, se deben construir acuerdos y mucho más para sortear estas difíciles situaciones derivadas de la pandemia. Pero que lo hagamos como una sociedad que rechaza todas las formas de violencia, que rechaza categóricamente cualquier acto violatorio a los derechos humanos, pero que también exige de manera categórica que todos cumplamos la Constitución y la ley. Que nosotros podamos decir con mucha claridad que la Fuerza Pública, la Policía Nacional, todos están en el territorio para velar por el derecho de los ciudadanos. Que si hay conductas individuales que son contrarias a la Constitución y la ley, se sancionen, se investiguen. Pero que todos también, en este momento, como país, entendamos que en esta coyuntura es nuestro deber dejar a un lado la violencia y dejar a un lado de manera también clara y categórica este tipo de prácticas como los bloqueos que están generando tanta afectación. Y quiero también dejar este mensaje que es importante. Esta mañana hemos estado escuchando también algunos de los dictámenes del Instituto Nacional de Salud. Hemos visto que ha crecido movilidad en muchos lugares del territorio con una gran interacción ciudadana en los últimos días en medio de un tercer pico. Y debo elevar el mensaje que debemos todos cuidarnos porque puede ser que esto termine derivándose en un pico dentro del pico y que eso puede llevar a exacerbar la capacidad disponible de unidades de cuidado intensivo. Mucho más cuando nuestro país las creció de manera exponencial que pasaron de 5,300 o 5,400 cuando empezó la pandemia a más de 13,000 el día de hoy. Este llamado al cuidado es importante porque la pandemia no ha terminado. Estamos avanzando en el programa de vacunación que en los últimos días llegó a un millón de vacunados adicionales en un periodo récord de seis días. Y esperamos llegar a 10 millones de vacunados en este mes de mayo. Pero debemos entender que si nosotros no nos cuidamos y se propician también aglomeraciones, estaremos exponiendo a muchas personas a desenlaces fatales y a no tener capacidad de respuesta en las unidades de cuidado intensivo en distintos lugares del país. Ese mensaje es para decir que toda la amplitud para que tengamos la construcción de acuerdos en el país, pero que protejamos la vida, protejamos la salud y protejamos también los derechos fundamentales de los ciudadanos a trabajar, a movilizarse, a alimentarse, que hoy lo reclama a grito la sociedad colombiana. Quería dejarles ese mensaje. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, muchachos.